¿Tú estás en Cachimba? Sí Lo primero que todo viva Argentina, es mi segundo país favorito y muy probablemente vaya en algún momento de mi vida ¡Ojo! Muy bien Venga, los dos juntos Un asado, un asado, por Dios Un asado ¡Oh! ¿Quién paga? ¡Paga YouTube! ¡Melo, paga YouTube! ¡No! Pero a ver, el asado tengo para hacerme morrón con queso Bueno, ahora mismo para mí estás hablando en inglés, ¿vale? No, no, literalmente No sé, está hablando en francés Básicamente, cosas saludables Vale Cosas vegetarianas Claro No, pero mira que hay opciones para hacer el asado Mi tío siempre me hace una Una tabla solo para mí ¿Una tabla? Tío, la tabla es donde ponen la carne después cuando van a comer Sí, sí, sí Don't raise, don't raise Estoy dentro de punto Estaba con pulse y hiela ¿Lo matamos o qué? Está detrás Ha muerto, ha muerto ya, ¿no? Sí, sí, estoy dentro de punto Azulet, azulet Un detrás, detrás uno, planto, plantándole Ahí tienen solís, me meto en el medio Solís, vale Me salto a la ventana ¡Azul! Me salto a la ventana 60 es normal, eh Voy a ir a Azules, vale Azules El pulso Me salto a la ventana ¡Bua! Me mató a la ventana ¡Ay, coño! No sé Ah, que soy hijo con la puta cara, tú Vaya puto pringo Esta puta El tío estaba tan nervioso la vela que estaba ¿Dónde coño estaba el pulse? ¿Puede ser que estuviese en liar? ¿Dónde coño estaba el pulse? Es que no sé, escuchaba como su habilidad Super cerca, o sea, estaba como Usando su habilidad, quitándosela Y poniéndosela todo el rato y le escuchaba Literalmente, no sé Yo pensaba que estaban azules, me meten azules Ya pasó el sunrise, no sé Luego digo, estará en cachimbas Me meto en cachimbas y no está, y sigo escuchando el aparatito No se ha perdido ni nada, amigo Yo lo único que he visto es que le he hecho un fastpick a la ELA Ha entrado por agua, se ha pegado Un susto de la hostia y ha matado a su colega Yo no sé dónde estaría el pulse, pero Es increíble Yo me cago entero, eh De repente me pongo a plantar y digo, no, no, aquí no Tienen solís, luego me ha dicho que había un pulse, digo, madre mía Nos está controlando Sí, sí, sí ¿Viste? Vale, a ver, ¿dónde está esta gente? Vale, a ver, ¿dónde está esta gente? Vale, vale, vale Ojo, 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 ojo Está el lección aquí Espérate, está el limpo y aguanta, aguanta, aguanta Mordo Buenísimo Vale, pasillo uno, tras tuya, cabrera, cabrera, cabrera Mordo Vale Dale, flor, dale Dale, pues sí Vamos Uno detrás, otro detrás Voy Yo lo quiero Vale, plantarle Último... Cuarto, vale Bien, bien 50 de vida Uy, qué fea, ay, yo Pasillo de mí VIP, 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 VIP a 50 de vida Tengo una idea ¿Y eso? Tengo una idea, la verdad que cuando un argentino tiene una idea yo creo que no es muy buena Bien, bien A ver, le estamos haciendo ya mucho bullying a él Tranqui, no pasa nada Solo después me vengo después Que luego que no se calla también, es cierto Oye, pero el bandit donde coño se ha metido Creo que sí en VIP, eh Raiden, no sé qué está Pasillo, tu derecha Pasillo, ahí lo tienes ahí, vale Raiden se ha tomado un Fernet y... Dispare, dispara, lo tienes ahí Ahí, ahí, sigue disparando Vale, está dentro de punto No, más que Flor es la única persona sensata que se queda cerca del de Fusher Porque si no, ese tío entra de Fusher y no se da cuenta Es increíble Increíble Venga, vale, muerto muy bien, eh Me gusta este equipo, me gusta Nos veo viable, eh Para llegar a Challenger y luego a la Proliga Exactamente Como que veis el frío Para ir al Invitational Bien, ¿no? Rainbow Academy Vale Oh, sí, 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 sí Eh, pues no te ve nada mal, eh No, ahora que... Fuera bromas Ahora que estáis en invierno en Argentina ¿Qué preferís? ¿Frío o calor? Frío, frío Calor, calor toda la vida Frío Amo el verano, amo la playa Exactamente, totalmente de acuerdo O sea, eso es una persona sensata Y una persona correcta O sea, como tiene que ser O sea, lo que os gusta es el frío de verdad O sea... ¿Qué coño haces, tío? O sea, vamos a ver Lo que le gusta el calor Es porque tienen o pileta o aire Eh, completamente de acuerdo Tienes toda la razón del mundo Y no he trabajado en mi puta vida Y no sé lo que es trabajar al puto sol O sea, completamente Pero no me... O sea, me encanta el verano O sea, Flor Pero yo no tengo ni pileta Ni aire Y la paso bomba ¿Has visto? ¿Has visto? También, joder Es que hay gente para... Yo no sé que... Yo no sé que... Yo no sé que viví cerca Pero tampoco tengo Una piscina, caramelo Bueno, sí Tengo casa, una cuadra de la playa ¿Viste? Ah, una cuadra Nada, che Tremendo ¿Y tienes al lado de la playa? ¿Una cuadra? ¿Una cuadra cuánto es? Dame poquito Eh... 10 metros Una calle ¿Cuánto? 100 metros Ahí va, una calle Claro, una calle Guau Qué puta 10 metros 10 metros 10 metros Sí, va a 10 metros ¿Vives a 10 metros? 100 metros Literalmente tiene... O sea, sueño con eso Ahí va ¿En verdad es la puta mía? ¿Qué coño? No, pero igual no vivo Esa es la casa que voy en verano Están cambiando la verona de baño Sí, ya está bueno Nice ¿Qué tal como de la familia? ¿Me has pegado tú en supe a alguien? No No Sí, vale Uy, a ver esa osa Es porque es guay, eh Viva la verdad Para ti Vale, para allá La puerta de baño es la deje sin nada, eh Pues Se podría pasar corriendo No hay nada Recargando A ver, chavos, los os comiendo, ¿vale? No hay nadie en bundo, ¿vale? Ok ¿Seguro? El club, dentro de la bomba, ven Está detrás de la bomba O sea, allí como me falle todo, tío ¿Puedo plantar ahí, sí, no? Cuatro Uy Ah, hostia Eh, osa Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, entra en nuestras manos Vuelta, entra en los baños, ¿eh? Mucho alincio Hay que usar Amigos, púsenle Vale, tengo que cubra Sunrise Eh, uno Sunrise Sunrise, ok Sunrise 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 Ah, tienes que hacer un seda Vale Cúbreme Sunrise Sí Vale Urse Principal Vale, el príncipe Cubrí uno baño, si podéis Vale, soy malísimo, la verdad Aguanta, ahí Tú, Raiden Eres un cono ahora mismo, ¿vale? No te muevas No hace falta ni que te levantes, Raiden Tú cuando Cuando lo tengas a un centímetro de ti Te levantas y lo mandas Hostia, te ves al polso a tu izquierda Y te va a hacer un wallbang Sí, pero es que yo me quedé ahí ¡Mueren, Raiden, muereno! No, na, 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 eh, na Jueva, guau, 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 guau. O sea, es increíble 295 de PIN y este señor, no sé Y se una pelea, na La verdad, tío Madre mía Tío Padre toda la hela tú Ay, Dios mío Le chudó toda la polla lo que le dije Igualmente Pero bueno La saco bien Yo estaba esperando, digo, a ver si terminan de la pa y decirle Oye, digo, Raiden viene igual, digo, pero Flor, salte de ahí Porque también va a hacer wallbang Y de repente Raiden se va a hacer un wallbang, no sé qué No, es increíble, joder Vale, entonces le damos a Cachimbote Y a caerme para abajo, por cierto, soy team frío Lo siento mucho, la gente que tiene Ahí está, ahí está Yo entiendo a la gente que no sea team caloro O sea, es que el calor es una mierda Exactamente, caloro y caloro O sea, 100%, pero El frío, bro Es que es para pussies, tío De verdad Si frío es para pussies, ¿por qué tienes el aire puesto ahora mismo? 100%, o sea, es que completamente Pero completamente de acuerdo O sea, completamente de acuerdo, pero Soy team calor, pero luego se lo pasa en casa con el aire puesto Perdón, perdón, dale Sí, iba a hacerlo Uh, no me di cuenta Hay un estudio que dicen que las mujeres Son más violentas que las mujeres Tenemos menos temperatura Creo que 3 grados menos Y eso por qué año me sentí Mira Melo ¿Qué? ¿Me reforzaste a revés de nuevo? Dios Que literalmente la jefa, bro Es increíble, macho Yo no sé, te lo juro Grabado está Que me firmen Me están filmando, vale Me están filmando Me encanta eso Yo no hice nada O sea, que sí No, a lo mejor lo hice yo, te lo digo completamente Sí, yo creo que lo hice yo, incluso No, no sé Pues, pues, pues No digo nada No, 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 no El grito ese me recordó a mi madre Literalmente Yo me cagado Me he dicho ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? Me ayudaste a Shoggy, así que no hice nada No Joder, Ryan Todavía que se hizo la de Kirchle Hice la partida Madre, loco Muerto, muerto ¿Una puerta? Abre Hostias Uno en aqua ya entrando Uno en aqua ya entrando Está en bomba de A Va, ostras Levantate Un bastillo Muerto Uno en aqua entrando ya la bomba de A Ha pillado, lo ha pillado Ari, tengo que irse la mire Tengo la mire igual Sí, sí, quédate Ahí está bien Solo queda una gente No hay los defensores Es que tiene mucho pin, tío No puede ser hacer mucho ¿Tengo láser? No, no No Entro En pin Baja por A Corre, Mita Baja, ¿no? Hostia, no estaba muerta Misión fracasada Qué pena Se ha quedado un corto de vida Me cago en 10 La madre que me parió Es que era muy defendible esta zona, tío Era muy defendible NT Ya sabéis Por favor, no cerré esa flor ¿Vale? Faltan 10 segundos 5 segundos y contando ¿Qué tal? Eh... Con esa plataforma Nueva directos Yo no he probado todavía Hacer directos ahí, tío No he dicho Son más Que me matan Se me ha río, tranqui ¡Coma! Desayuno y cena Vaya, buena, amigo Vaya, buena, amigo Vaya, hostia Nada, bueno Tío, me lo haría que te pudiese pillar los chalecos de rock dos veces, tío Es cuatro, Pablo No, 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 o sea Hostia, otros cocinados, son NPCs, tío O sea, tres tíos ponen una misma ventana, bro ¿Y lo que quedan? Es que lo peor es que matan a dos de sus compañeros y siguen yendo por esa ventana ¿A ti no te ha pasado eso de que matan a alguien de tu equipo y dices Guau, vaya malo, voy a hacer lo que los matos Ojo baño, ese héroe Te veo muy confiado Está afuera, no, no está contra aire No, sí, la última vez está en cocina Puede ser que se haya ido afuera La ventana está abierta Está por acá Uy, me he tocado Bien, Raiden, bien, bien, Raiden, bien Muy buena, compañero ¡Viva Argentina, guacho! Y a Uruguay, no cuenta bien, padre Uruguay, no me... No, no, no Bueno, soy vecino, no importa, soy vecino Sigo, no, no, jamás No, 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 no ¿